Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por estar. La verdad que, bueno, muy contento porque hoy estamos entregando los premios. Bueno, acá están la gente que ganaron los vehículos. Mingo Pédula, una orden de 500.000 pesos. Así que, bueno, contento por lo que fue la noche y hoy contento por la entrega. Bueno, más contentos deben estar ellos. La verdad que sí, la verdad que sí. Ojalá que sigan saliendo muchos premios. Y bueno, y a toda la gente que ellos en una parte colaboran comprando la rifa con nuestra institución y con muchas instituciones más. Pero bueno, en este caso yo hablo por libertad. Estaba en el bingo, sí, sí. Me enteré cuando anoté el último numerito que me faltaba. No lo podía creer, obviamente. Me parecía que había anotado mal, qué sé yo. Y bueno, cuando cantaron que había premio, empecé a gritar. Casi tiró a mi nena que estaba en una silla, de la emoción, por abrazarla. Y me fui corriendo y saltando y bailando. Llamé a un perrito. Aplasté a la fotógrafa Nancy. Abracé tanto que la... Y bueno, todo, mucha euforia, pura euforia. Feliz. Feliz. Fue justo después del premio de mingo. Creo que el de mingo fue el sexto y el mío fue el séptimo o algo así. Quinto y sexto, una cosa así. Feliz por mingo, feliz por Mauricio. Porque gente de laburo, gente que le pone el pecho todos los días a las balas. Y bueno, con esta situación que estamos viviendo todos, me puse muy, muy feliz por ello. Y cuando me tocó a mí, imagínate. ¿Qué auto te ganaste el final? Un sandero. ¿Siempre compro la rifa? Siempre, siempre la compro, sí. En el 2016 fui ganadora de una rifa también, organizada por Rodrigo, la del Kun. No, no, estaba de vacaciones con mi familia y bueno, nos enteramos allá, gracias a Dios. ¿Cómo fue que te llamaron en ese momento? Sí, sí, estábamos haciendo un asado con una gente que fue con nosotros. Y habíamos puesto el teléfono y nos habíamos prestado atención. Y estábamos haciendo cosas y bueno, nos llamaron, mi señora atendió y la alegría de poder haber sacado el auto. ¿Siempre compras la rifa? Siempre, siempre, siempre. Esta es la primera vez por ahí que compro la promo, pero siempre, todos los años, compramos la rifa. ¿Y estabas pendientes de la rifa o no? Bueno, estábamos pendientes, pero justo en ese momento yo me había ido, me estaba por ir a cumplir una gaseosa para hacer mi vengancia. Y mi señora estaba con los nenes, pero lo habíamos puesto por internet, lo estábamos mirando. Bueno, sí, un buen comienzo de años, digamos. Mirá, estábamos en un partido amistoso de fútbol, porque estoy en el cuerpo técnico de Naón. Y justo había hablado con Silvia, mi señora, que las entradas, las rifas estaban en el lugar que, le digo en qué lugar estaban, por si iban. A la final no fuimos ninguno este año. Y me llama Gaitán en el entretiempo, estábamos justo en la charla del entretiempo. Me suena el teléfono, me había dicho Silvia, atendés, y te llaman, miro Gaitán. Y me dice, Mingo, ganaste esto, veniste ya, veniste ya, le digo, estamos en la cancha, no puedo. Y bueno, me empezó a sonar el teléfono, mensaje, llamada, todo el mundo me llamaba. Así que ahí me enteré, en la cancha de Agustín Álvaro. Sí, 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 ahí en el vestuario festejamos con los muchachos. Bueno, la verdad que, como todos los años, con mucha expectativa, este año se sumó el Hospital Ricardo Gutiérrez, también, que nos acompaña a nosotros. Y bueno, estamos muy contentos de poder darle una mano. Y bueno, la verdad que el evento fue muy lindo. Nos tocó una noche espectacular, bárbara. Pudimos trabajar tranquilo. Y bueno, la gente, lo importante que siempre el 9 de julio, cuando uno hace las cosas bien, te acompañan. Y bueno, acá están los frutos hechos de todos los bingos y de todas las fechas que hacemos. Y entregamos durante todos los años premios, durante el año y a fin de año, los premios mayores. Ya está en venta la próxima edición del bingo. Así que pueden llamar a Bingo Buena Suerte o acercarse a la sede nuestra, a la oficina. Y bueno, ahí van a ser atendidos. Y bueno, le van a comentar más o menos cómo va a ser el tema de la rifa de este año. El Hospital de Niño Ricardo Gutiérrez es una cooperadora que, bueno, gente de la cooperadora que ayudan a gente que no tiene recursos. Y tienen hijos que van a hacerse estudios de cardiología y bueno, y todas operaciones de complejidad. Y bueno, se reciben ahí, bueno, esta gente lo que hace recibe donaciones y recibe ayudas para que puedan ayudar a todo aquel que no tenga recursos para tener una salud para sus hijos. No, dejame agradecerle a toda la gente de ADRO, la gente de la productora, a Rodrigo Guarino, a su señora. Dejame agradecerle, bueno, a la municipalidad que siempre nos da un espacio para que podamos trabajar y que podamos trabajar libre y que, bueno, siempre llegamos a un consenso para que todo esto se haga un evento grande de tan magnitud. A bingo, a la gente que compraron, a los que no compraron, que compren, que, bueno, la verdad que ayudan a un montón de instituciones, no solamente a nosotros. Así que, bueno, este año, o sea, el año este que viene, no se va a hacer el bingo, como todos los años presencial, así que, bueno, va a ser, pero va a ser online. Así que, bueno, el sorteo se va a hacer online, como sale siempre por las redes, lo que no se va a hacer, por cuestiones económicas y el país, estamos viviendo todo con la economía, muchísimos gastos que elevan y que no se puede hacer un evento de tal magnitud, ¿no? Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y ya vamos a volver, calculo que nos tomaremos un año y, bueno, volveremos de vuelta con el tradicional bingo en la cancha en algún momento.